Esto arranca en 3, 2, 1, Calle 7. Arranca la segunda competencia masculina de la tarde de hoy en Calle 7 All Stars. Y ahora los que se enfrentan son Emilio, Claudio y Kevin. Vamos a ver quién es más efectivo. Primer y segundo lugar se salvan y pasan a la segunda ronda. Y aquí que tercero abandona el sueño de convertirse en este campeón de la primera Copa Calle 7 All Stars que estamos celebrando y termina en la tarde de hoy. Y miren quién sale adelante, Claudio a buscar su primer pañuelito. Mientras tanto en la segunda posición está Emilio y en la tercera se mantiene Kevin, pero nada está definido. Recuerden cómo fue la competencia anterior en donde Patrick estaba en la tercera posición y al final logró remontar. Aquí hay que ser sumamente efectivo al momento de colocar los barrotes. Errores, pequeños errores te van quitando tiempo, te van quitando segundos valiosos y los demás competidores obviamente con sed de triunfo van a poder remontar. Uno que viene con muchas ganas de ganar es Claudio que da su primera campanada. La primera campanada del grupo, segunda campanada ahora la da Kevin y Emilio terminando de atravesar el circuito para entonces dar también su primera campanada. Qué efectividad está demostrando el depredador Claudio en el carril número dos. Mientras tanto Kevin comienza a recortar también distancia. Quien tiene que meter la velocidad es Emilio que ahora luego de su campanada viene recortando. Aquí estamos viendo a Claudio que toma su siguiente pañuelito y él como siempre característico está lleno de tape. Él se pone los lentes porque él dice que es más efectivo competir. Obviamente se puede ver de una manera correcta. Anteriormente cometí el error de no usar sus gafas para ver y acá se las pone con tape para poder competir efectivamente. ¿Será esa la diferencia en las otras temporadas en donde él no pudo ir más lejos y aquí ha hecho los ajustes necesarios? Lo importante es que aquí está demostrando y se mantiene todavía con el primer lugar hasta el momento. Kevin tratando de mantenerse en la segunda posición y Emilio en el tercer lugar. Ya pasó Gio, ya pasó también Patrick a la segunda ronda y aquí vamos a definir quiénes serán esos dos competidores que también tendrán la opción de seguir buscando el primer campeonato de Calle 7 All-Stars en Calle 7 Panamá en su tercera temporada. Dos minutos con 20 segundos ya han transcurrido. ¿Quién? Claudio cae al momento de buscar el pañuelo. Vamos a ver si eso no merma obviamente su rendimiento que ha sido muy bueno en esta competencia. Kevin se acerca cada vez más a esa primera posición y Emilio se mantiene en la tercera. Ustedes pueden opinar, pueden decirnos quién creen que va a ser el campeón y la campeona de Calle 7 All-Stars en nuestra cuenta madre que es Calle 7 Panamá utilizando el hashtag All-Stars C7 PA. Hoy se acaba esta copa, hoy lo celebramos acá en nuestro canal hermano RPC y ustedes no se pueden perder el final de este programa porque vamos a definir quién hará la historia de convertirse en primer campeón y la primera campeona de Calle 7 All-Stars. La historia sigue manteniéndose. Claudio está adelante con tres campanadas. Kevin queda su tercera campanada y Emilio tratando entonces de recortar distancia. ¿Será que Claudio asegura la primera posición? ¿Será que Kevin se logra mantener? Recordemos que el primero y segundo lugar son los que tienen la oportunidad de pasar y hasta el momento Claudio demostrando que viene con ganas, que viene por ese campeonato. Y vamos a ver entre Emilio y Kevin quién logra ser más efectivo. Si es que Claudio no comete ningún tipo de error. Tres minutos con 35 segundos en esta segunda competencia masculina de la tarde de hoy. Y Claudio se sigue manteniendo. Buen ritmo sin cometer errores. Colocando efectivamente cada uno de esos barrotes en el punto adecuado sin perder ningún segundo. Kevin tratando obviamente de remontar y Emilio que se mantiene todavía en la tercera posición. Cuarta campanada para Claudio. Se mantiene adelante Emilio y Kevin con tres. Y en este momento entramos en el último minuto. Bueno señoras y señores aquí vemos a Claudio que está en este momento haciendo lo mejor dentro de la competencia. Vemos también como Kevin toca la campanada y parece ser que si se mantiene esto damos y caballeros serían Claudio y Kevin quienes pasarían a las semifinales. Estamos observando a Claudio a toda velocidad. Parece que el hombre del pañuelito ha podido reivindicarse en competencia y está demostrando sus pilates acá en Calle 7 Panamá. Emilio tratando de meterle toda la velocidad posible. Pero Kevin en este momento está adelantando en esta segunda posición. Observamos entonces que Claudio sigue allí muy bien con buena técnica para lograr la quinta campanada. El tiempo está por agotarse y vemos como Kevin sigue adelante. Emilio no se rinde pero obviamente con una distancia bastante grande con respecto al segundo lugar. Y esto se acaba en tres, dos, uno, tiempo. Y Claudio en primera posición se lleva la victoria. Y señores quiero que sepan que el señor Claudio tiene un fan club que son todos los competidores de Calle 7 Panamá. Hay un gran aprecio por este hombre que definitivamente tiene algo especial.